Infinitos consejos A unos días del regreso a clases, Ana Lieber-Mendrano Lerma, analista de programas de nutrición del primer nivel de seguro social, explicó que un desayuno balanceado debe contener carbohidratos principalmente que son fuente de energía para que los menores realicen sus actividades diarias. Precisó que los carbohidratos los podemos encontrar en frutas como la naranja, plátano, papaya, guayaba, melón, entre otros, y siempre debemos preferir las de temporada. También se encuentran en cereales como la avena, tortilla, galletas integrales, arroz, pan integral de caja y tostadas horneadas. La licenciada en nutrición recomendó además incluir verduras para el aporte de vitaminas, minerales y fibra, lechuga, brócoli, apio, zanahoria, jícama, entre otros. Destacó que los alimentos de origen animal son importantes porque ayudan a formar músculos, huesos y defensas contra enfermedades. En este grupo se encuentra el huevo, pollo, carne de res y pescado. Para acompañar el desayuno, Mendrano Lerma sugirió tomar leche baja en grasa y sin sabor, ya que esta aporta nutrientes con calcio y vitamina D. Insistió en que este debe ser completo, variado y suficiente, ya que es una etapa importante de crecimiento físico, cognoscitivo, emocional y social en la vida de los niños. Resaltó que en esta etapa se forman los hábitos de alimentación, por lo que es importante establecer un horario para el desayuno, hacerlo en un espacio agradable y tranquilo. Recalcó que todas estas medidas son muy importantes inculcarlas en los menores. No hacerlo así tendrá como resultado un bajo rendimiento del niño en la escuela y dificultad para poner atención, lo que afecta el proceso de aprendizaje. Recuerda que es sumamente importante combinar esto en una dieta equilibrada y ejercicio regular, mínimo unos 30 minutos diarios. Si te gustan estos videos, por favor sígueme por Twitter en arroba carilora8 y por Facebook búscame como carilora.